Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Este día se ha confirmado el tercer caso a COVID-19 en este estado de Sonora. Se trata de un hombre de 30 años de edad con residencia en Navajoa, Sonora. Su ocupación es productor musical y tiene un contacto intradomiciliario. El día 27 de febrero viajó a París, Francia, y finalmente regresó a Navajoa vía la Ciudad de México, Ciudad Obregón, el día 13 de marzo de este año, sin síntomas a su llegada. Comenzó con síntomas el 18 de marzo, con fiebre y dolor de garganta. El día 20 de marzo fue notificado a la Unidad Epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria Número 5, el Navajoa. Tuvo un examen de laboratorio particular que detectó la presencia del virus, pero que no es capaz de confirmar el diagnóstico, por lo que una brigada de epidemiología acudió a su domicilio, donde se encontraba en aislamiento domiciliario. Se tomó muestra faringea y el día de ayer confirmó el diagnóstico el laboratorio estatal, hoy a las 17 horas. Como quedamos con ustedes, con la sociedad, con los medios de comunicación, de estar informando oportunamente de los casos, lo hacemos con mucho gusto desde la Secretaría de Salud y en la compañía del director de epidemiología, el doctor Gerardo Álvarez. El control de los contagios responderá únicamente con la agresividad con la que implantemos medidas agresivas, medidas severas y medidas también ágiles. Número uno, aislamiento social, quédate en tu casa. Tenemos información de la Secretaría de Seguridad de que ha disminuido estos días la afluencia vehicular en el Estado. No lo suficiente. Hacemos de carácter obligatoria la estrategia integral, quédate en tu casa. Vuelvo a invitar, además, con carácter de obligación, a los patrones a ser sensibles con sus trabajadores, con todos. Más aún, con los adultos mayores, con las mujeres embarazadas y con todas aquellas mujeres que no tienen con quién cuidar a sus hijos. A los jóvenes, por favor, quédate en tu casa. No dejemos que el tiempo se agote. Actúen ya. Quédate en tu casa ya. Número dos, al nivel central, en donde se toman las decisiones de cerrar guarderías, háganlo ya. Los infantes a su casa ya. Tenemos los médicos y las enfermeras como los mejores de México y del mundo. Por su valentía, por su profesionalismo, confiemos en ellos y muchas gracias por estar con todo. Número tres, al INDRE, a la Subsecretaría de Salud Federal, envíennos, como así fue su compromiso, los reactivos necesarios para seguir realizando las pruebas de laboratorio. Tenemos actualmente inventario. Vamos a seguir con lo que tenemos haciendo las muestras necesarias, pero queremos ampliar la realización de los diagnósticos. La detección oportuna, en específico, ayudará a mitigar los casos. Necesitamos los insumos y si no lo pueden hacer, no nos sigan dilatando. Díganle la verdad al presidente, díganle la verdad a la gobernadora. Pedimos de la manera más atenta a la Subsecretaría de Salud su sinceridad y su agilidad en los reactivos de laboratorio. Tenemos noticias que el INSABIN se ha movido con oportunidad en la adquisición de ventiladores y monitores. En Sonora, aplaudimos esa medida y les solicitamos nos incluyan y nos consideren. Recordemos que el 15% de los contagiados en promedio, según la Organización Mundial de la Salud, desarrollan cuadros graves. No tenemos la suficiente infraestructura hospitalaria, ni en Sonora, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Italia, ni en China. En caso de que las consecuencias sean graves y en consecuencia que tengamos fallecimientos y pérdidas de vidas humanas. El día de hoy se iniciarán los trabajos, ya que iniciaron esta mañana, con el Gabinete Económico, Social y de Trabajo, porque así nos los ha instruido la Gobernadora del Estado. Y pronto habrá una respuesta conforme a la situación que actualmente vivimos. A ustedes les pedimos sean corresponsables. Quédense en su casa. No dejemos que el tiempo se agote. Sé responsable. Muchas gracias.